Hay que hablar de gente que es leyenda, Alexis y Fido con nosotros en Grupo de Medios Telemicro Bienvenidos en otra edición más de Premios Hit, séptima edición y voy a hacerle una anécdota Recuerdo, 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 hace como cuatro años Ustedes estaban saliendo de un Premios Hit Nos encontrábamos justo en el camino ya saliendo de Premios Hit Y lo que hablamos ahí, aquí no se puede comentar en cámara No, 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 hablamos de música, hablamos de música, de música, de música, bienvenido Algo siempre pasa en los After Party conmigo, ¿de qué va a traer este hombre aquí? No, de música, de música, vamos a protegerte Está bien, está bien, bueno, bien, estamos contentos otro año más aquí en los Premios Hit Estamos siendo invitados a compartir con nuestro pana Fonseca a su homenaje en esta presentación Tenemos un tema que hicimos con él en un remix que hicimos hace un año y medio, dos años por ahí No me acuerdo cuándo fue, hace más o menos como dos años por ahí Y ya lo hemos interpretado en varias ocasiones y quisimos traerlo ahora para los Premios Hit Para que la gente sienta el flow de Alexis y Fido junto a Fonseca Buenísimo, cuando hablaba en la presentación de que su música se quedó para siempre Eso pasa muy poco hoy en día Hoy la música se lanza y ya tiene fecha de caducidad a la semana ¿Cómo ustedes analizan ese fenómeno que está ocurriendo con la música urbana? Sale mucha música, pero pocas quedan como la de ustedes Lo que está pasando ahora, no sabemos el fenómeno, por qué está pasando eso Nosotros pues antes también trabajábamos mucho los temas, ¿me entiendes? Un tema pues duraba mucho más, en cuestión de energía, tú sabes, lo que pasaba con nuestra música Y ahora mismo lo ves en las discotecas, también en el booking Ahora mismo Alexis y Fido es un grupo que no paramos todos los fines de semana El fin de semana pasado estuvimos aquí en lo que fue Puerto Plata, La Romana Estuvimos hace poco en Santo Domingo haciendo una presentación especial Que se dio cita a mucha gente allá Y de verdad que así pasa en los diferentes países a nivel mundial Siempre va a haber un Alexis y Fido Por eso mismo quizás hay unos de la nueva generación pues sí están bien pegados Tienen muchos éxitos, pero cuando tú generalizas pues se está perdiendo mucha música Porque se va muy rápido Y diría yo que, no sé si piensas lo mismo, que es como una música desechable Al final No digas eso, no digas eso No le metas para 400 así No, porque al final Lo que pasa es que en mi opinión personal Yo creo que cuando tú hablas en un concepto de bailar Y hay 15 más que hablan de bailar Pues estás ahí en los 15 de bailar Pero cuando hablas con un 5 letras Pues se sale de lo que es bailar Entonces ya se convierte en un concepto en todo el sentido de la palabra Ya se convierte en un clásico Entonces yo creo que eso es lo que está pasando Que no es por tirarle la mala a nadie Sino que esta música que está pasando hoy día Es más, hablando de todo lo que está pasando en general No hay un concepto que te atrape Que te diga Oh shit, este concepto me llamó Es así, mira como lo hicieron así Mira como trabajaron la letra Mira como jugaron con el doble sentido Que es lo que al Cifido Hemos hecho ya por casi 20 años Y totalmente Por ejemplo, cuando mencionamos sus canciones Ustedes trabajaron adelantados al tiempo Porque uno escucha Sí, porque cuando ustedes escuchan su música Pudiéramos fácilmente Una en un millón Por poner una La lanzas ahora y pareciera 2022 Así mismo es Hubo mucho concepto de Alessi y Cifido Que nunca entendieron cuando lo hicimos Te puedo dar un ejemplo Un tema Bartender Que fue un tema que cuando lo sacábamos La gente, uy, es que se escucha muy futurístico Muy adelantado Y ahora tú pones No el electrónico Ahora tú lo pones Y es lo que está pasando ¿Me entiendes? Los shows Los shows es uno de los temas Que más la gente se goza Bartender Sí, total Y quiero hablar de lo que ha ocurrido con ustedes Sí, en sus hogares La gente dice ¿Qué pasó con Alessi y Cifido? Pausas Siempre se mantuvieron en comunicación Pero esas pausas ¿A qué obedecieron? Decisiones Malas decisiones De nuestra carrera Que nos han llevado a bajar la velocidad Pero siempre hemos seguido trabajando Siempre hemos estado haciendo shows Como dice Cifido Todos los fines de semana Gracias a Dios Nos han sido contratando Aunque la gente no escucha mucho Alessi y Cifido en la radio O en las redes O en el barrio Siempre todos los fines de semana Hemos mantenido Viajando por diferentes partes del mundo Y yo creo que eso es lo que importa Que la gente no se olvide de nosotros Ahora Estamos trabajando con lo nuevo Que es el barrio Caneno Parte 2 Venimos con seis palos ahí Que yo sé que De los seis Por lo menos tres Van a ser Se van a convertir en clases ¿Hay colaboraciones ahí? Sí, tenemos a Cauti Uno de los de la nueva Que es familia de nosotros Un tipo súper humilde Trabajador Y con un talento increíble Tenemos también a Yomo Que es de los de De los de nosotros De la familia De los tiempos de golf Están los muchachos Desde 2005 para arriba Y tenemos a esos dos colegas En ese En SP Que se llama Barrio Caneno Parte 2 Ya en unas dos semanas Por ahí tres semanas Estamos rompiendo las redes Con SP Y esperemos que a la gente le guste Porque es puro perreo Desde la una hasta la seis Puro perreo ¿Conocen el género urbano dominicano? ¿Saben de los exponentes locales? ¿Y si se pudiera esperar En alguna colaboración con ustedes? Bueno, sí Nosotros hemos estado hablando Con ellos hace mucho tiempo Desde que explotó el género De Mbou Es que Alex y yo No nos queríamos involucrar mucho Bueno, teníamos mucho talento Como entrarle A ese ritmo ¿Me entiendes? Y todos lo saben Hablábamos con el Alfa Lo sabe Que hablábamos Siempre estábamos Vamos a hacer algo juntos Vamos a sentarnos El mayor Todo el mundo ¿Me entiendes? Pero que pues Dejamos ahí Y ahora mismo Es uno de los géneros Más importantes A mí me encanta Tú sabes Siempre Yo les digo a todo el mundo Una fiesta sin reggaetón No es fiesta Ahora mismo Una fiesta de reggaetón Sin dembow No es una fiesta de reggaetón Porque en el reggaetón Tiene que pasar El dembow llega Y todo el mundo Eso es a bailar A beber Es música Es música como que Para subirte la Para subirte la Para subirte la adrenalina Y sí Somos amigos De casi la mayoría Que los conocemos Y ahora pues Tenemos que entrar en eso Yo por lo menos Tengo que aprender un poco ¿Cómo van a meterme a ese ritmo? Un ritmo bastante difícil La gente lo vea Eso es fácil Es rápido Y tiene su estilo Para poder cantar bien Y hacer un éxito ahí Ya finalizo con esta pregunta Hoy en día Vemos muchos exponentes urbanos Que venden más Las prendas Las joyas Las propiedades Que adquieren Que en la misma música ¿Qué piensan ustedes? Que son leyendas De la música urbana Con relación a lo que ocurre Con muchos Que al final No se enfocan en brindar Ese tipo de música Que se quede Y están como Con una tiradera Que quien tiene más cadena Quien tiene más ¿Qué pasa con eso? Yo creo que eso ya Ya va a patinar Yo creo que ya Todos tienen como que La misma película Y el mismo libreto Que ya el fanático Se está dando cuenta Que eso no es lo importante En un artista Ahora mismo El mejor ejemplo Para eso es El tipo más pegado El tipo número uno Mundial Anda como una puca Es Bad Bunny, papi ¿Entiendes lo que te digo? No, está Es que yo creo que Cuando tú llegas A una edad de madurez Que tú ves las cosas diferentes Yo creo que tú actúas diferente Y ese aparentar De que eso te va a hacer Más artista que otro Te va a dar más éxito que otro Pues ya yo creo que ya Eso está pasando de moda Yo creo que Mientras te mantengas tú fino Yo me pongo esto Porque me gusta Porque me siento cómodo No porque tengo que tener Cuarenta cadenas Para que tú me veas Que tengo más poder que tú Yo creo que El poder se demuestra En la calidad de persona Que tú eres O sea, tú puedes tener Cuarenta cadenas Que valen Quinientos mil dólares encima Pero eres una porquería De ser humano Y eso no te va a ayudar En nada, ¿me entiendes? Yo creo que Nosotros con nuestras cadenitas Que costan barato Somos mejores seres humanos Que aquel que tiene Cuatro millones en el cuello Que garderás Esmeralda Que la tierra Qué perderás Gracias por ver el video.